¿Cuál fue la derrota de nosotros? Creo que es muy lamentable lo que ocurrió al final del partido por la pelea o la bronca que hubo de parte de los dos equipos Primeramente que todo el equipo rival inculcara a la pelea, creo que si estás ganando hay que mantener la calma y saber celebrar la victoria No celebrar al rival dentro de terreno de juego, creo que el jugador o el compañero se calienta porque es algo que no le gusta a nadie En cuanto a lo otro, creo que por ahí me pasaron el ata arbitral y creo que de muy mala manera, creo que el árbitro me señala directamente de que yo le dije que era un ladrón Creo que si hay algo en la vida que le enseña a uno, uno aprende en el camino, es saber decir la verdad Creo que si uno obra mal, tarde o temprano te llega la caída Así que si de parte del árbitro me quiere perjudicar a mí por poner un ata así, creo que está de muy mala manera de parte de él Ya que en ningún momento lo señale directamente que era un ladrón Siempre fui a conversar con él y a decirle en el momento o en su momento de que una cosa es señalar directamente Y la otra es decirle que no habían perjudicado con no pitarle un penal en el primer partido y en este tampoco Así que creo que por ahí si alguien de sus colegas tiene el audio o el video cuando yo le estaba diciendo eso Lo invito a que presente la prueba porque está de muy mala manera perjudicar al jugador No perjudicame directamente sino al equipo, creo que por ahí ya perdimos el partido Hubieron errores que no se marcaron en el terreno de juego Pero ya después poner un ata así directamente acusando al jugador creo que está muy mal Está muy mal porque directamente dice que en el primer partido lo hice y en el segundo también Si soy una persona de que anteriormente era muy violenta Creo que al transcurrir los años es algo que aprendí a mantener la calma Y saber expresarme en las cámaras y saber expresarme al árbitro Así que espero que todo esto se arregle y esperar que alguien tenga ese audio Porque creo que hubieron cámaras, hubieron colegas de ustedes que estaban grabando en el mundo ¡SUSCRÍBETE! 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 -